¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que estás aquí visitando este canal, no se te olvide suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. En este video les voy a enseñar algunos beauty hacks que encontré por el internet, más bien por Pinterest. Algunos están muy, muy, muy buenos y estoy súper emocionada por mostrárselos. Así que vamos a comenzar. Si quieres hacer una BB Cream, lo único que tienes que hacer es aplicar tu base normal y ya después ponerle un poquito de tu crema que usas para todos los días. Lo revuelves y después te lo aplicas y esto va a hacer que no se sienta tan pesado la base del maquillaje en tiempos de calor, por ejemplo. También si quieres le puedes agregar un poquito, una gotita ahí de protector solar para la piel y ya tienen su DIY BB Cream. Vas a calentar tu enchinador con una encendedora, es una pasita rápido y ya después vas a enchinar tus pestañas y esto va a hacer que se enchinen con mucho más facilidad. Solamente que tengan cuidado de no quemarse chicos, esto me ha pasado antes. Este es un hack que yo usaba muchísimo y no sé por qué lo dejé de usar, pero así que háganlo, háganlo, háganlo. Vas a aplicar polvo translúcido en las pestañas antes de maquillarlas. También puedes aplicar talco si tienes, lo vas a aplicar y ya después te vas a poner tu rímel y esto va a hacer que le dé más volumen a tus hermosas pestañas. Vas a aplicar primero rímel en la parte media y en las puntas primeramente por la parte de atrás y por la parte de adelante con mucho, mucho cuidado y ya después esperas que se seque eso y ya después pones otra capa encima. Y esto va a hacer que tus pestañas se hagan como que más gruesas, que tengan más volumen y también las va a alargar un poquito más. Este es un hack que funciona 100%. Yo siempre me mancho el párpado cuando estoy aplicando el rímel, siempre, siempre, siempre me pasa, así que les recomiendo que usen o un papelito o una cuchara encima y ya después se apliquen su rímel como de costumbre. Y esto les va a salvar mucho, mucho tiempo. Cuando compramos este tipo de pestañas que se ven muy, muy falsas, para que se vean un poquito menos falsas, lo único que tienes que agarrar es agarrar esta brochita y pasarla con la brochita para que esto se vea mucho más natural. Vean, aquí nada más la diferencia. Esto es muy, muy padre. Si ya se te secó el rímel, lo único que tienes que hacer es en un vaso con agua caliente, lo puedes poner en el microondas si quieres. Vas a poner la máscara en el vasito y ya después vas a esperar como unos tres minutitos y ya después esto va a ayudar para que el producto como que se suelte más. Porque a veces hay rímel pegado en las paredes y a veces es muy difícil de quitar eso. Y ya metiéndolo en el agua como que se va a derretir y se va a bajar el producto y ya vas a tener más rímel. Así que ya no vas a tener que comprar otro. Una forma para aplicar sombra en el párpado, esa que va, la sombra de transición creo que le nombran. Vas a poner tu enchinador y ya después con una brochita vas a pasar. No, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero es un hack muy, muy padre y lo he visto por todo el internet. Decidí probarlo y me encantó. Les voy a dejar una rayita muy marcada. Solamente acuérdense de no aplicar mucho producto. Hagan de poquito a la vez. Yo soy malísima en hacer este tipo de delineados que son como que así con colita. Yo solamente me hago lo de adentro y no me hago colita. Así que decidí hacerlo con cinta. Así que vas a agarrar un pedacito, lo pones en tu piel y ya después lo despegas para ya después aplicarlo en tu ojo para que no te vaya a jalar después feo la cinta. Vas a aplicar el rímel muy lentamente o rápido, depende de qué tan veloz seas tú. Y ya después vas a rellenar. Este lado lo va a hacer un poquito más grueso y ya cuando termines ya lo vas a retirar lentamente y vean qué perfecto delineado. La verdad que se ve súper padre. No sé, ¿ustedes qué opinan? Ah, y de este lado decidí hacer un delineado un poquito más delgadito porque soy más realista. Este es más como que algo que usaría yo. No creo que usaría uno muy grueso como esto. A menos de que vaya a una fiesta y después me ponga pestañas postizas. Si tienes un lápiz negro que ya casi no pinta este o que sí pinta pero que ustedes quieren que tenga más potencia, vas a agarrar tu encendedor y lo vas a pasar así rapidito y ya después lo vas a aplicar. Acuérdense de que no esté muy caliente para que no se vayan a quemar. Este sí se lo recomiendo bastante. Si se van a delinear el ojo, les va a dejar una rayita hermosa. Vas a usar una tarjeta como esta, es un post-it y lo vas a aplicar en el cachete de esta manera. Y ya después vas a agarrar tu blush y tu brochita y lo vas a aplicar en diagonal para que sea más fácil la aplicación del contorno. Por si no te sabes contornear, yo no me sé contornear y decidí probar este hack y la verdad que funciona súper súper bien. Solamente lo tienes que hacer así para encontrar en dónde vas a contornear y ya después lo difuminas con una brochita. Vas a aplicar vaselina aquí en este área y después vas a aplicar tu iluminador y esto va a hacer que sea mucho más potente. Si se te acabó el labial o de plano y estás enfadado de los labiales que tienes, lo único que tienes que hacer es agarrar poquita vaselina. La aplicas en tu mano o en un trastecito o en algún lugar y ya después vas a rascar poquitas sombras. Yo usé aquí blush, puedes usar blush si tú quieres. Lo vas a revolver y después te vas a aplicar en los labios. Este hack me encantó porque tú puedes decidir qué colores poner si quieres un color más morado o rojizo o más rosita. Les va súper encantar este hack. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No se les olvide ver cualquiera de estos dos videitos que está muy muy padre. No se les olvide seguirme por Instagram y Facebook para que sepan cuándo voy a subir videos. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.